acá estamos en vertiente unos gumbanueros y este alenoso y buenas tardes señores y dígame cómo va esto y cuáles problemas tiene habla el idioma no bueno lo tengo y chislam está faltando el agua y la bomba viene el agua viene de allá con la bomba que hemos puesto pero bueno ahora vamos a ayudamos vamos a conseguir el agua porque esto tiene que estar todo todo verde todo todo completo veis si yo también me he pensado para que lleguen ahí están plantas todo esto pero lo que más falta es agua exactamente vamos a conseguirle vamos a conseguirle pero en horario en un turno de riego no cualquier horario del día ya lo estamos organizando veis veis veis